Arranca Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron enredado con una domi Ya tengo un tigre que me saque para el cielo Y que eres, de ti ya me olvidé Ya me olvidé A ti que te pasa pa' que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a tu verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo se que estas llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no tengo a ti Me puse rica y a ti no te gusta Te como el cangrí, lo que pasó pa' yo Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano pero este no A ti que te pasa pa' que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a tu verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Oh, mega Arranca Muevelo, que muevemelo pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo se que te quilla y que te llena de odio Por eso es que tú te vas con otros Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo se que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la toxica celosa A ti que te pasa pa' que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a tu verano Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca Por los barras Ey, sí Betrayen O no hay nada real Baki, 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 sí Llegó la para Arranca pa'l carajo Arranca pa'l carajo